¡Hola! ¿Qué tal? Soy Mechatoom y en esta oportunidad miraremos los fallos de un desfasador multiversal. Se trata de 8 errores en Loki Episodio 5 Temporada 2 que quizás no notaste. ¡Bienvenidos! Pero antes, suscríbete para que no te pierdas ningún video. En el minuto 11 del quinto episodio, OB está en la biblioteca y una de las chicas recoge sus libros de algún lugar para regresárselos. Sin embargo, desde una toma anterior, esos libros no eran visibles. Loki se desfasa hasta donde se encuentra OB, tumbando unos libros, cayendo dos de ellos por aquí algo alejados. Pero en la toma del científico, se han movido más cerca de él. OB intenta explicarle algo a Loki, colocando unos lapiceros en una taza quedando inclinados hacia este lado, pero en otra toma inmediata, están hacia el lado opuesto. En la casa de Mobius, a las bicicletas sobre el suelo les da el sol directamente, pero cuando el hombre abre su garaje, ahora están en la sombra y solo han pasado dos minutos. En el bar, Sylvie pide dos whiskeys, mientras coloca su brazo de esta forma. Cámara siguiente toma algo en la barra. En este error, el recepcionista coloca el lapicero recto sobre el cuaderno de notas, pero desde la otra vista se ha movido. Además, observen como desde esta perspectiva, la taza y el cuaderno están cerca, pero desde la toma frontal, están algo separados. Y por último, cuando Loki empieza a desfasarse por el espacio-tiempo, se repite la escena donde Sylvie llega al lugar. Sin embargo, la primera toma sucede ligeramente diferente. No lo están, no lo están. Todo se viene abajo. No, no lo están. No, no lo están. Todo se viene abajo. Y bueno mi gente, hasta aquí los errores de Loki episodio 5 que no notaste. Si viste otro error, coméntalo, dale me gusta al video si te agradó y suscríbete, ¿qué esperas? Gracias por ver. Los saludos serán para las personas que comentaron el video anterior. Estas fueron... María María Alejander Helen Talía Adriana y Adratster ¡Nos vemos!